Y obviamente comenzaron a aparecer las reacciones de prácticamente todo el planeta fútbol y una de las más esperadas era ni más o menos que la de Juanma Rodríguez que ayer estuvo en el chiringuito y bueno pues dejó caer unas palabritas que tienen mucho interés porque Juanma Rodríguez se ve que no es un gran admirador de Zidane, ya dijo que lógicamente le reconoce lo que había ganado el Real Madrid pero Juanma Rodríguez con un cierto tonito perentorio decía ayer ni más o menos que tiene muchas ganas de ver a Zidane entrenando a un equipo que no sea el Real Madrid precisamente para verle en ese microclima que no es el del club madridista donde al parecer él se sentía realmente a gusto sino que ahora va a demostrar de verdad si lo que hizo en el Madrid fue porque era el Madrid o si por el contrario lo que hizo en el Madrid fue porque él era el entrenador y sabía lo que había que hacer o lo que necesitaba el Real Madrid así que en ese sentido vamos a estar muy atentos y muy pendientes porque a mí también me pasa lo que a Juanma Rodríguez tengo ganas de ver a Zidane pero seguramente no le tengo tantas ganas como insinúa Juanma Rodríguez en este vídeo, en este audio si no podéis lógicamente os animo a verlo, nosotros no podemos reproducirlo por tema de derechos pero vamos, va a estar muy bien y desde luego si lo escucháis os va a parecer muy interesante porque Juanma Rodríguez se ve que le tiene ganas, se ve que le tiene ganas a Zidane y hay muchos madridistas que también le tienen muchas ganas a Zidane precisamente porque creen que esto o consideran que esto es una auténtica traición al club madridista después de cómo se ha gestado todo, no por el hecho de que Zidane firme por el Paris Saint Germain sino por todo el contexto en el que está sucediendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!